La sociedad en Linares y especialmente la militancia nos pedía esa unidad, nos pedía unión, nos pedía que dejásemos fuera la dicotomía, que dejásemos fuera también el enfrentamiento con diferentes administraciones. Y claro que el PSOE ha estado al lado siempre de las reivindicaciones y de las movilizaciones, claro que ha estado, y el PSOE en Linares especialmente. Y claro que ha estado siempre al lado de los sindicatos, ha estado al lado de la UGT, ha estado al lado de las comisiones obreras y ha estado al lado de cualquier movilización social que ha habido en la provincia. Y el PSOE está en esos movimientos, pero también está donde tiene que estar, donde tiene que estar porque los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia nos han elegido. Está en las instituciones, que es donde realmente se pueden cambiar las cosas. Y por eso está en los ayuntamientos y por eso está en la diputación y está en la Junta de Andalucía y está en las Cortes Generales, en el Senado y en el Congreso de Diputados y está siempre de la mano de las soluciones. Y no está de la mano del enfrentamiento, de los recortes, como desgraciadamente está el Partido Popular.